Otro salto de fe que termina conmigo en el asfalto Chocando, nunca caigo de pie Pero al final siempre me levanto Tal vez no haya para tanto Ya fui candidato de fracasos Y en romances un novato Solitario, nato, indigeno Siguiendo sus arrebatos Ya se me ha vuelto habitual Esta herida mortal El querer no se me da Soy peor ocasional Siempre resulto mal No sé a quién quiero engañar Necesito tiempo pero estaré bien Voy a estar bien No es mi mejor momento Si lo niego, miento El fondo toqué Pero aún me queda aliento No es mi último intento De esto va la vida también De amor nadie ha muerto Eso dicen Todo se me ha vuelto a perder Todo se echa a perder No culpo a nadie No quiero engañar No quiero engañar Necesito tiempo pero estaré bien Voy a estar bien Voy a estar bien No es mi mejor momento Si lo niego, miento El fondo toqué Pero aún me queda aliento No es mi último intento De esto va la vida también De amor nadie ha muerto Eso dicen No es mi último intento 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 No es mi vale No es mi último intento Ya se me ha vuelto y por esta vida mortal Y queremos señalar Soy perdido en ocasiones, siempre resultó mal No sé a quién quiero engañar